En nuestro reencuentro con los periodistas de la zona sur de Santander, conversamos sobre los proyectos más destacados que la empresa tiene en la región para beneficio de toda la comunidad. ¡Gracias! Bueno, pienso que esto es como un apoyo muy grande para la región, para la zona, porque todos vamos como creciendo, como empresa, como familia, como hogar, y la ESA más que energía nos ha brindado mucha confianza, muchos conocimientos a nosotros como periodistas, como empresa y nosotros a la comunidad, de todo lo que hemos aprendido de ellos. Y muy agradecida por la invitación que nos hace la electrificadora y que sean muchísimos más eventos para participar. Seguiremos evolucionando para llevar a nuestros clientes y usuarios una energía de calidad. ¡Somos energía que transforma!